Como ustedes saben, Kevin Rúa fue el ganador del desafío 20 años, aproximadamente se llevó 1.300 millones de pesos. Recordemos que tenía un acumulado ya con el equipo pibe, además de eso se ganó 100 millones de pesos más al ser uno de los desafiantes favoritos y para rematar pues fue el campeón y se llevó la copa, no solamente su nombre escrito en la copa sino que también 1.200 millones de pesos para hacer un total aproximadamente casi de 1.300, pero como ustedes saben normalmente en el país cuando hay este tipo de premiaciones, tanto loterías, concursos, tienen que darle un porcentaje, les quitan un porcentaje para el país, normalmente es un 20%, así que Kevin en total no se llevaría estos 1.300 millones sino aproximadamente 1.040 millones de pesos, igual sigue haciendo muchísimo dinero, ojalá lo aproveche muy bien y además de eso siga creciendo todos sus proyectos, siga para adelante, tenga otra visión porque la vida le va a cambiar completamente. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.